Empieza la operación manipulación, la operación de mentir, sobre la base de especulación y de mentira, de lo que ha sido un proceso de conversaciones global sobre un conjunto de temas, y quieren manipular. Yo he sido cuidadoso porque tengo palabra, María Antonieta, Julio, Alfred Nazaret, Silvia, soy un hombre de palabra. Y si vamos a conversar y hemos llegado a acuerdos, yo no puedo tratar de filtrar información y sacarla por la zurda mintiendo, manipulando. Porque estás rompiendo el acuerdo, estás dañando el acuerdo. Estás embasurando el acuerdo. Quienes sacan estas falsas filtraciones y arman todo un aparato internacional a través de medios y redes nacionales e internacionales para mentir, están metiendo en una puñalada por la espalda a las negociaciones, conversaciones y acuerdos que ya se han firmado. Nosotros, con ética, con honor, hemos respetado todo el proceso. Ellos viven de filtrar información por debajo, para manipular, para mentir. Por distintas razones tratan de manipular, yo solamente digo, si van a respetar los acuerdos que se han conversado, se han consensuado y se han firmado, dejen de mentir y de manipular. Lo mejor que puede haber en una conversación es seriedad, honestidad, ética, transparencia. Pudiera decir muchas cosas más, pero soy un hombre de palabra. Y al día de hoy, a esta hora, refrendo la palabra comprometida allí, en la conversación. No mientan, no mientan, no mientan. Venezuela está trabajando, sí, muy seriamente, por hacer justicia, por hacer justicia. Y seguiremos avanzando.